El corredor Duarte avanza, pero el tránsito no se agiliza en la misma proporción, porque el flujo de vehículos no depende de la monumentalidad de las obras que componen el plan vial, sino del orden de prioridades de los elementos que componen la obra en conjunto. El tránsito es lo más parecido a la circulación cardiovascular, es un circuito y pierde el sentido eliminar una trombosis o tapón, si más adelante en esa arteria los elementos disueltos del coágulo forman una embolia. Tomemos por ejemplo la Plaza de la Trinitaria y pongámonos en marcha en la 27 de febrero rumbo al centro de la ciudad. Será una delicia pasar sin tropiezos por los cruces de la Nuñez de Cáceres y Doctor de Filló, pero entonces se detiene el avance al llegar al nudo de la 27 con Churchill. El tapón irá creando una larga cola en que se perderá el tiempo ganado con los pasos a desnivel dejados atrás. Solucionar ese tranque es bastante complicado, no se puede hacer un túnel abierto porque ya existe uno cerrado abajo. Un paso elevado desde la 27 tiene poco espacio, sobre todo por el boulevard, que es todo un monumento a lo absurdo. Hacer el paso elevado desde la Churchill tiene el inconveniente de la pendiente, que comienza de manera pronunciada desde la 27 en dirección sur. Aunque se encuentra una solución al tranque de la 27 con Churchill, sería solo un breve respiro, porque de inmediato se presenta el tapón de la 27 con Lincoln, en el que se presentan las mismas dificultades para solucionar el impase. Imaginemos que se resolvió ese tranque de la 27 con Lincoln. Estamos manejando un camión, o autobús, o carro de concho, por lo que debemos mantenernos por arriba. De nuevo, el tapón de la 27 con tiradentes. Un infierno. Lo dejamos atrás y el tránsito tiene el alivio de los que se desvían por la Ortega y Aset, que es de las obras de corredor mejor planificada. Todo un éxito. De nuevo el caos al llegar a la Máximo Gómez, que se complica aún más al llegar a uno de los puntos fronterizos de la vieja ciudad, Leopoldo Navarro con 27, donde la cola es tan larga que los vehículos obstruyen la circulación de los que van a tomar el viaducto. Tomemos ahora otro punto de partida del corredor Duarte. Arrancamos desde los Alcarrizos y la situación será similar a la 27 de febrero. Todo el tránsito aligerado va formando un aluvión, que se deposita en la Kennedy con Gómez, donde la situación se presenta dificilísima. Túnel, metro y puente de peatones. Y aunque el nudo puede ser sorteado, entonces todo el tránsito que discurre por la amplia John F. Kennedy llegará a un embudo, que es un nudo insalvable. La Kennedy con San Martín, Leopoldo Navarro y Barahona. En esta frontera urbana no hay solución simple. Ampliar la Barahona, lo que nos lleva ya a una iniciativa más compleja. Renovación urbana. No es un proyecto nuevo, pero sí abandonado. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, hasta que no se solucionen las trombosis y embolias del tránsito urbano, las obras hechas del Corredor Duarte tendrán mayor peso decorativo monumental que funcional.